¿Qué es el deporte de mi papá? Yo creo que desde ese momento a mí me llamó la atención el fútbol y te digo, lo practico desde los cinco años. Yo creo que viéndolo en la tele, pues miraba a los hombres jugar y miraba cómo lo jugaban, ¿no? Yo decía, yo quiero llegar a jugar profesional en México, que sabíamos que tiene poquito la liga, ¿no? Yo dije, ¿por qué no una liga femenil aquí en México? Yo creo que fue el sueño que siempre esperé, que se hiciera una liga profesional aquí en México y ahorita que la estoy viviendo, la verdad es algo que a lo mejor lo puedo platicar más adelante, ¿no? Con mis hijos o con la gente que me aprecia. Yo creo que mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que el primer esfuerzo que para mí es dejar a mi familia, ¿no? Y venir por mi sueño que siempre quise. Yo creo que dejando el esfuerzo y dejando a la familia, yo creo que cualquiera puede lograr cualquier cosa, pero con mucha dedicación, sin tirar ahora sí que la toalla, ¿no? Porque sabemos que siempre va a haber obstáculos en tu vida, pero pues está en tino sobrellevarlos y para poder lograr lo que quieres. Y la verdad que la afición es lo que más me tiene aquí, la entrega que hace la afición en cada partido. Ganemos o perdamos, siempre están ahí con nosotros. Entonces yo creo que esa dedicación que yo hago en mí misma para demostrarle a toda la afición que estoy con el equipo comprometida, yo creo que es lo que mejor me ayuda a mí. Yo me defino con mucho dribbling, habilidad a la hora de correr, pero esto que yo hago en la cancha yo lo veo en muchos hombres o en mujeres que admiro. Y me pongo ese límite que yo digo, si ellas lo hacen o ellos lo hacen, ¿por qué no yo hacerlo también? Entonces a veces en los entrenamientos, por ejemplo, sí practico los tiros. No creas que nada más voy al partido y lo tiro ahí y me sale. No, obviamente todo lo que me sale lo practico en los entrenamientos. La verdad para mí mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Desde que estoy chica lo admiro mucho. La verdad ahorita mi meta, ahorita que te podría decir a corto plazo, es volver a quedar campeonas para ganar el bicampeonato. Lo venimos haciendo muy bien, pero pues no tenemos que confiarnos, porque sabemos que equipos también quieren ser campeonas por primera vez. Y te digo, ahorita mi meta principal es quedar campeonas. Varias de mis compañeras ya lo han vivido y es una experiencia diferente. Pero yo creo que sí, nada como estar aquí en México con tu familia cerca. Pero te digo, la verdad sí me gustaría militar en Europa y jugar en un equipo que yo admire. La verdad es que todos hemos pasado por diferentes casos. Yo creo que yo sí he escuchado, he leído lo que nos critican. Pero yo creo que, como dicen varias, eso para mí es, digo, si me critican, pues que me sigan criticando, pero yo voy a ir subiendo escalón por escalón. Entonces yo creo que eso me motiva más, hacer las cosas mejor para que sigan hablando del fútbol femenino. Yo creo que sí, porque te digo, está en nosotros no tomar las cosas malas y que nos afecte, o está en nosotros tomar las cosas malas y que nos motiven para ser mejor personas. Sí, yo creo que un clásico, te digo, nunca me había tocado vivirlo y cuando llegué aquí me tocó por primera vez vivirlo en hombres, ¿no? Como aficionada y me tocó ahora jugarlo. Yo creo que es un partido, como te digo, es a muerte. Así sea un partido del torrenero regular, para mí un partido de eso se juega a muerte. Y te digo, la final, gracias a Dios, se nos dio el resultado o no, pero sabíamos que teníamos que dejar todo en la cancha. Sabíamos que ellas también, estos partidos se juegan a muerte porque sabemos que es un clásico donde la afición se mete mucho en ese aspecto. Sí, como te digo, yo sé que ellas también lo juegan a muerte y saben que es un partido muy importante porque igual sumamos puntos, ¿no? Y la verdad, como te digo, los partidos en la cancha se juegan a muerte, fuera de ellos tenemos amigas que están enrayadas y te digo, adentro es una cosa y afuera es otra cosa. La verdad, nunca lo había pensado, hasta ahorita que me lo preguntas. No sigo mucho eso. Te podría mentir si te digo que sigo sus juegos, no soy así, pero no podría decir tu nombre, pero simplemente te podría decir lo que me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta tocar y que me la regresen a hacer paredes, que me entiendan esa idea de tocar fácil, porque pues muchas, me incluyo a veces de que nos gusta de que burlar de más, hacemos una de más, entonces a veces se necesita como ese toque y desmárcate. Entonces, no sé si podría haber una de ellas en ese aspecto, yo creo que con ella, pero no te mentiría si te digo un nombre. Vivimos un sueño más, antes era que nada más ibas a selección y no tenías club, tenías que buscarle en otro país. Ahorita tenemos la oportunidad de que, tenemos esta liga de que niñas de 15 años ya debutaron en la liga profesional y te digo, se va a ir dando esto, yo digo, como vayan transcurriendo los años, se van a ir dando las cosas y yo creo que esta liga va a seguir creciendo y la verdad, nosotros somos muy afortunadas de poderla jugar, porque ¿cuántas no darían regresar los años para poder jugar esta liga? Yo creo que, porque nosotros en lo personal lo tenemos más complicado el llegar a ser profesionales, yo creo que los hombres para mí es un poco más fácil, porque pues hay muchos equipos de hombres y puedes llegar a tocar la puerta, a lo mejor no te abren la puerta un equipo pero vas con otro y así, entonces yo creo que a la mujer sí se le complica más por el hecho de que somos mujeres y que las mujeres, lo que dicen, ¿por qué las mujeres juegan fútbol? Si las mujeres no es para que juegan fútbol, para mí es más complicado en ese aspecto. Yo creo que primero que nada agradecer, porque sabemos que desde que se formó esta liga han estado ahí, ahorita la afición ya va un poco más, porque saben que los partidos que damos en el estadio son muy buenos. Sí, yo creo que ahorita para ellas es un poco más fácil, se podría decir, porque ya existe una liga mexicana aquí en México y yo creo que sigan esforzándose, dedicándose a esto que les gusta, que les llama la atención, sin importar lo que diga la gente y yo creo que poco a poco se van a ir dando las cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!